Hola colegas, mi nombre es Kendall Funk, soy una profesora de Ciencias Políticas en Arizona State University, en los Estados Unidos. Hoy tengo el placer de presentar mi trabajo con Jennifer Biscopo y Marguerite Rosa, sobre la representación de las mujeres en los partidos políticos en América Latina. Entonces, empezamos con dos preguntas. Primero, en general, ¿cuáles son los factores que llevan a los partidos políticos a nominar y elegir un número mayor o menor de candidatas femininas? Y segundo, ¿ofrecen los partidos de la izquierda mejores oportunidades para la representación de las mujeres como lo sugiere la sabiduría convencional? Para examinar esas preguntas, usamos datos de JEPAL, el proyecto de género y partidos políticos en América Latina, por el Banco Municipal de Desarrollo. La JEPAL tiene datos para la totalidad de los partidos que alcanzaron un mínimo de 5% de las bancas en la Cámara Baja o en la Cámara Unicameral en las elecciones nacionales realizadas entre 2004 y 2012. En total, tenemos datos para 168 partidos de algunas candidatas femininas y mujeres efectivamente electas. Además, combinamos los datos de JEPAL con otros datos, entre todo la ideología del partido, existencia de cuotas legales y otras variables. A esto le llamamos el ambiente de decisión, que refiere a factores relacionados a la economía, la opinión pública y la competencia electoral. Creemos que estos factores también podrían influenciar las decisiones de los partidos sobre los candidatos. Y regresaré a este punto en un minuto. Tenemos tres análisis. Primero, uno que examina si los gobiernos de izquierda muestran mayor probabilidad de adoptar leyes de cuotas de género. Segundo, un análisis que examina si los partidos de izquierda nominan y eligen más mujeres en comparación con los partidos de la derecha. Y finalmente, otro análisis utiliza modelos estatísticos y examina si los partidos de izquierda nominan y eligen más mujeres después de controlar por el ambiente de decisión. Primero, encontramos que las cuotas de género fueron adoptadas y fortalecidas por los gobiernos de izquierda, así como también por los gobiernos de la derecha. Además, algunos gobiernos de izquierda no adaptaron ninguna cuota de género. En otras palabras, nuestro análisis demuestra que los partidos de izquierda no fueron sistemáticamente responsables por las votas. Segundo, examinamos la relación entre la ideología partidaria y la nominación y elección de las mujeres. Vemos una relación, pero la relación no es muy fuerte. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres electas decrece, decrece a medida que el partido se vuelve más a la derecha, pero las diferencias entre partidos de la izquierda y partidos de derecha no son muy grandes. Tercero, examinamos la relación entre la representación de las mujeres y la ideología de los partidos, controlando por otras variables que pensamos que también podrían influenciar las decisiones de los líderes de los partidos. En particular, controlamos por los siguientes factores. Primero, las percepciones de la economía, la confianza en los partidos, el número de partidos que compiten en las elecciones, y si los partidos esperan que enganar o perder bancas. Después de controlar por esos factores, vemos que la relación entre ideología y la nominación de candidatas mujeres disminuye significativamente. Concluimos que, en adición a la ideología y las cuotas, otros factores pueden influenciar las decisiones de los líderes de los partidos al momento de determinar el número de mujeres a nominar como candidatas. En particular, encontramos que los partidos nominan más mujeres cuando se reduce la confianza en los partidos políticas y nominan un menor número de mujeres cuando se cree que la economía es mala y cuando aumenta el número de partidos compitiendo por bancas legislativas. Finalmente, encontramos que lo más importante para la elección de las mujeres es la nominación de mujeres. Los ciudadanos no pueden elegir mujeres si los partidos no nominan mujeres en números suficientes. Entonces, gracias por su atención. Bueno, es un gran gusto estar aquí para compartir los resultados de este artículo que escribí con Cristina Iwig. La idea detrás del artículo era observar cómo los gobiernos de izquierda habían establecido agendas y políticas y propuestas que producieran un empoderamiento de un grupo, un sector de la población que es particularmente excluido políticamente en situación de desventaja económica y social y que enfrenta una gran discriminación. Y es el caso entonces de las mujeres indígenas. Y nos encontramos con muchos retos en este ejercicio. Obviamente, primero hay un tema que tiene que ver con identificar quiénes son las mujeres indígenas porque dependiendo de cada país la definición varía. Y después, a nivel de tratar de evaluar el impacto de los gobiernos de izquierda a nivel socioeconómico, nos enfrentamos con un problema serio de acceso a datos, a estadísticas que utilicen la variable género y etnicidad al mismo tiempo y que además sea comparativa, porque el trabajo que hicimos es un trabajo de comparación. Entonces, decidimos trabajar sobre el empoderamiento político, porque ahí sí nos pareció más factible generar este tipo de comparación. Entonces, escogimos a dos casos de izquierda, Bolivia y Ecuador, que son dos casos en donde, bueno, en el caso de Bolivia, la población indígena es mayoritaria, en el caso de Ecuador es una minoría, pero a nivel político es una minoría que ha estado muy involucrada en la política desde, por lo menos, los 90, incluso antes, obviamente. Y comparamos esos dos casos con un caso de derecha, que es el caso de Perú, el país donde trabajo. Y bueno, la comparación nos parecía interesante porque además son tres países de la zona andina, y entonces comparten muchas características históricas, socioeconómicas también. Entonces, el periodo de comparación es entre el 2006 y el 2016, porque el 2006 es el año en donde se eligen los primeros gobiernos de izquierda en Bolivia y Ecuador. Y las tres dimensiones que escogimos para medir el empoderamiento político era, primero, el reconocimiento en la Constitución de derechos ciudadanos específicos de las mujeres indígenas, lo cual significa que no necesariamente observamos los cambios constitucionales en los derechos de las mujeres o en los derechos de los pueblos indígenas, sino donde se combinan estas dos dimensiones para garantizar derechos específicos para las mujeres indígenas. Esa fue la primera dimensión. La segunda dimensión es la inclusión política en las instituciones nacionales, principalmente las instituciones legislativas, y la tercera dimensión es observar dentro del Estado, de la organización del Estado, si es que se había creado algún tipo de dirección, unidad, viceministerio o ministerio, obviamente no se creó ningún ministerio, que tomara como su responsabilidad dedicarse a mejorar las condiciones de vida, la situación de las mujeres indígenas. Entonces, eso para nosotros representaba un compromiso del Ejecutivo más claro en pro de las mujeres indígenas. Entonces, los resultados, bueno, en términos de globales, para darles una primera idea, los avances han sido más claros en el caso de Bolivia. Y los avances han sido más claros cuando tomamos los gobiernos de izquierda frente al caso de derecha, en donde básicamente no ha habido ningún avance en ninguna de las categorías, bueno, un poquito en la representación política durante un periodo de mandato legislativo, pero avance muy bajo. Entonces, para distinguir entre los dos casos de izquierda, básicamente en Ecuador hubo avances a nivel de los derechos ciudadanos constitucionalizados, hubo avances en la representación política, pero hubo incluso un retroceso en cuanto a la creación de una unidad estatal que se encargue de la política sobre mujeres indígenas. En Bolivia hubo avances fuertes en los derechos constitucionalizados, en la representación política, que es donde hubo más avances, y un poquito en cuanto a la creación de una unidad estatal dentro del viceministerio sobre la despatriarcalización, se creó una unidad sobre la descolonización, o es al revés, me confundí, bueno, quizás es al revés. Sí, es al revés, descolonización arriba y abajo despatriarcalización, sí. Entonces, y esto es en el Ministerio de Cultura. Entonces, hubo esta creación que nos parece interesante y que ha sido liderado por mujeres indígenas. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que efectivamente entonces el tener un gobierno de izquierda permite una reacción frente a la movilización social. Las mujeres indígenas se han movilizado en los tres países a partir de los años 90, sobre todo, han creado sus propias organizaciones o han logrado ocupar un terreno importante dentro del movimiento indígena, de organizaciones indígenas, pero el tipo de gobierno ha sido clave en el sentido de traducir esas demandas de la sociedad civil en acciones políticas, constitucionales y medidas como las cotas y la paridad de género, que ha tenido un impacto importante para la representación de las mujeres indígenas. Pero la diferencia está cuando comparamos a Ecuador y Bolivia en el tipo de gobierno de izquierda. Como lo señaló Jennifer, utilizamos una categorización presentada por los politólogos Kevin Levitsky y Kenneth Roberts y en donde hay efectivamente una diferencia en cuanto al tipo de partido que ha sido elegido en Bolivia y en Ecuador. En Bolivia se trata de lo que los politólogos llaman de un partido basado en movimientos sociales que si bien en los últimos años ha evolucionado hacia una forma más claramente populista, tiene un fuerte componente de participación de movimientos sociales y por lo tanto está de alguna manera reaccionando frente a la fuerza del movimiento social de mujeres indígenas que es sumamente fuerte en Bolivia. En cuanto al caso de Ecuador, se trata de un partido populista en donde el poder está concentrado y en donde no ha habido el mismo proceso de creación de una coalición entre su partido y el movimiento indígena. Entonces, esto ha tenido repercusiones en cuanto a la dificultad que las mujeres indígenas han tenido para influir y tener acceso al Estado de manera más central. lo que es la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que es un punto importante de tratar de... lo que había en materia estaba como muy organizado con las tribunas, pero voy a tratar de... sintéticamente... voy a empezar por lo más simple. Nuestro objeto de estudio es el diseño y el funcionamiento de los mecanismos para el avance de las mujeres, el Ministerio de las Mujeres, direcciones, el Instituto de las Mujeres, que son los cuerpos rectores de las políticas de igualdad de género en el Estado. Tienen la importancia, se vincula con una serie, ¿por qué estudiar, digamos, estos mecanismos? Bueno, porque en América Latina son fundamentales porque rinden cuenta ante el Comité de la CEDAW la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por lo tanto, son el portavoz del Estado ante los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Una nota al pie, América Latina fue el continente que más rápido conjuntamente considerado, ratificó la Convención como contrapunto, simplemente como nota de color, Estados Unidos no tiene ratificada la CEDAW. Bien, es importante, no basta con tener un mecanismo, no basta con el estatus jurídico del mecanismo a pasar de la importancia que la CEPAR le da esto, tenemos que considerar la cualidad de cómo está organizado y cómo funciona el mecanismo y en ese sentido hay un conjunto de literatura que nos avanza a dos dimensiones importantes, que nos hace preguntar cómo son los mecanismos en sus fortalezas burocráticas y cómo son los mecanismos en sus canales establecidos de diálogo y participación con la sociedad civil. Si uno cruza, digamos, esas dos dimensiones, capacidades burocráticas y canales y estructuras para el diálogo con la sociedad civil, uno puede llegar, digamos, como a tres grandes variantes. Una primera variante que sería un mecanismo con modelos burocráticos, es decir, tienen fuerte una dimensión pero no tienen canales de participación, uno de los ejemplos que vamos a ver rápidamente va a ser México. Los otros mecanismos que son los mecanismos de empoderamiento que tienen mucha participación pero tienen debilidades en cuanto, capacidades burocráticas fueron identificadas por ejemplo en algunos momentos en Bolivia donde era muy fuerte el diálogo con los movimientos de mujeres, particularmente las campesinas, pero no tenía una estatus o una legislación clara como un mecanismo para las mujeres, tal como nos comentaba Jennifer recién, perdón, Stephanie recién. Y si combinamos las dos dimensiones, digamos, fuertes capacidades burocráticas y canales estables y de buen alcance de diálogo con la sociedad civil tendríamos un modelo transformador y vamos a ver que el que más se acerca va a ser Brasil. ¿Cuál es la hipótesis del sentido común tal vez o de la literatura que afirma que los gobiernos de izquierda recuperan al Estado pero también hablan oportunidades de diálogo democrático con la sociedad? Es que estos mecanismos deberían tener bajo los gobiernos de izquierda básicamente una morfología transformadora. Bueno, a efectos de probar esta hipótesis empíricamente nosotros hicimos por algo trabajamos en equipo un rastrillaje de 17 países de América Latina tanto del gobierno de izquierda como de derecha para obtener una fotografía que se termina en el año 2015 y nos encontramos con una sorpresa bastante significativa que esta idea de que los gobiernos de izquierda podrían tener mecanismos transformadores no es cierta para los datos que nosotros tenemos. el país que más se le acerca va a ser Brasil que obviamente esto termina con el impeachment de ILMA por su parte la mayoría ya sea gobierno de izquierda o de derecha la mayoría de los países tienen mecanismos que los terminamos denominando híbridos que tienen algo de capacidad burocrática desarrolladas y niveles intermedios también o algo de mecanismos de diálogo con la sociedad civil y nos encontramos también con mecanismos que son básicamente burocráticos que uno podría decir esto va a suceder solamente en gobiernos de derecha que les interesará tener un mecanismo porque tienen que rendir cuentas ante ese dado y efectivamente ahí está el caso de México pero también por ejemplo está el caso de Chile incluso con los gobiernos de Mayelé lo que luego va a ser Ministerio de la mujer en Chile y de género y de igualdad de género va a mantener en términos generales una estructura burocrática bueno el desafío es cómo explicar estos resultados sobre todo porque se apartan bastante de nuestra hipótesis principal el desafío fue tomar tres casos de gobiernos de izquierda con una suerte de control yo no sé si la palabra sería control pero por lo menos de contraste con un gobierno de derecha tomamos tres gobiernos de centro izquierda tomamos el caso de Argentina de Venezuela y de Brasil y lo comparamos con México que tenía el gobierno de PAN y encontramos estas morfologías Argentina es de los pocos casos que realmente fue con el ministerio el Consejo Nacional de la Interesa que nos sale de la clasificación y que era un valor puramente ceremonial digamos porque no tuvo ni capacidades pero prácticas ni tampoco tuvo mecanismos de diálogo con las organizaciones sociales al menos en forma sistemática el caso de Brasil es el que les hablábamos el cuasi transformador y tomamos Venezuela porque también se nos salió un poquito de la categoría y fue lo que termina siendo el Ministerio de la Mujer y el Poder Popular termina siendo una suerte de instancia participativa pero una instancia participativa guiada demasiado armada desde el Estado demasiado armada con aquellas organizaciones sociales de mujeres que evidentemente estaban transitando procesos de empoderamiento pero eran mucho más cercanas y afines al gobierno y dispuestas también a mantener el gobierno y no hubo una apertura abierta para incluir un eje muy crítica del gobierno en lo que tenía que ver con derechos humanos de mujeres ¿cuáles son las respuestas? uno podría decir bueno en primera instancia parecería ocurrir un efecto lineal de la como es la clasificación de partidos políticos por la verdad Coyen y que lo tomó Estefani partidos programáticos como el PT de Brasil van a tener que son más orgánicos van a haber desarrollado muchos mecanismos y partidos más de corte populista como la experiencia de Venezuela o la fracción kirchnerista en Argentina van a llevar a digamos mecanismos más desarmados o menos consolidados más allá de las críticas que uno le puede hacer a esta clasificación aún tomándola como válida uno se encuentra que en realidad acá hay efectos de interacción y yo creo que lo que deja en claro nuestro trabajo fue que esto no es lineal ¿por qué? porque por ejemplo sin desconocer que el PT es más programático en Brasil realmente Brasil viene con una tradición de capacidades estatales burocráticas en el nivel federal mucho más fuerte que en los otros países que nosotros comparamos un aspecto fundamental para el desarrollo de políticas del PT fue utilizar estratégicamente lo que se conoce en Brasil como el plano plurianual un instrumento de programación presupuestal y de políticas casi sin comparación con el resto de América Latina con la excepción de México que casualmente ese mecanismo nos dio alto en capacidades burocráticas entonces hay una primera interacción que tiene que ver la ideología del partido con las capacidades estatales en el caso de Argentina particularmente las capacidades de programación presupuestal son débiles y las capacidades transversales en general de Argentina son débiles a pesar de que tienen niveles intermedios de desarrollo de su servicio civil por otra parte y bueno en el caso de Venezuela las capacidades estatales con los amantales de la economía venezolana se debitaron también por otra parte hay algo que nos pareció muy importante tener en cuenta es como esta clasificación en la edad y la solidaridad en la literatura el partido de izquierda programáticos y populistas también interactúa con lo que podríamos llamar o con lo que llaman la talucha en Argentina las tradiciones movimientistas de las sociedades Argentina para reclamar sus derechos en el movimiento de mujeres no es una excepción tiene una fuerte tradición movimientista también por lo tanto el Estado cuando se vincula con el Estado lo hace seleccionando estratégicamente los puntos de entrada del Estado allí donde va a tener más resonancia y diálogo rápido por lo tanto no había necesidad perdón o para qué digamos dedicarse a hacer a dialogar con el Consejo Nacional de las Mujeres que ya la debí cuando con el quillerismo como gobierno de centro izquierda tenía abiertas otras ventanas del Estado como el Ministerio de Salud particularmente con la gestión de Ginés o el Ministerio de Trabajo como para avanzar en demandas de derechos de las mujeres es cierto también que y acá sí hay un peso también del partido especialmente la medida que el aborto fue un tema esto está un poquito fuera del país pero podemos recuperar el aborto fue un tema no resuelto por Cristina Fernández de Kirchner a lo mejor un fortalecimiento y mayor visibilidad del Consejo Nacional de las Mujeres podría amplificar la demanda por la penalización del aborto que era algo que la Presidenta no tenía en agenda de todas maneras sí debemos también destacar que hubo una serie de avances en derecho que se hicieron justamente por las otras ventanillas del Estado y no había necesidad ni por qué fortalecer el Consejo Nacional de las Mujeres en el caso de Venezuela que no tiene capacidad ya voy redondeando para finalizar cómo interactúa esa ideología populista con el mecanismo bueno justamente no fortaleciendo las capacidades transversales pero tal vez abriendo espacios de participación que fueron muchos organizando mujeres sobre todo mujeres comunales y barriales a través de los puntos de género en la medida que pudieron también mantener o ayudar a reproducir al partido del Estado para cerrar no encontramos no encontramos una relación directa con las izquierdas mecanismos fuertes la relación es mucho más compleja no nos basta ideología no nos basta clasificar entre populista y programático hay otros fenómenos estructurales y sociales que nos terminan de completar la historia bueno estamos así nos quedan 15 minutos bueno vamos entonces ahora vamos ahora a escuchar los comentarios bien hoy estoy en la dirección de Flax Uruguay que me tiene muy ocupada con eso entonces bueno primero que nada decirles que fue un placer realmente haber recorrido todos estos artículos con un nivel yo diría como de complejidad importante es una recopilación de investigaciones que tiene un nivel de complejidad importante muy rica y que aún con el comentario del año que media entre la investigación y la presentación yo creo que es introducen elementos de gran oportunidad en términos de los aportes que realizan el conjunto de investigaciones me parece además que es tremendamente importante esto esta caracterización que se realiza de esta izquierda reactiva y creo que esto también esta caracterización de la izquierda reactiva que de alguna manera es lo que recorre esta etapa analizada en las investigaciones también nos va a desafiar en términos de pensar algunas cuestiones que queremos compartir con ustedes entre las dimensiones analizadas en realidad a mi me parece que hay como cuando uno piensa en la autonomía económica queda bastante evidente en los trabajos realizados en ese caso por Fernando Figueira y por Juliana Martínez queda muy en evidencia esto de esta caracterización de las distintas desigualdades que se producen también a la interna del colectivo de mujeres y por lo tanto los desafíos que estas desigualdades a la interna del colectivo de mujeres suponen en relación a las políticas públicas en su doble inscripción desde las responsabilidades estatales pero yo quiero también plantear porque me parece que es parte de los desafíos y creo que en el comentario importa no sé lo que pasa nos va a venir algo así en fin en el comentario importa también hacer esta doble cuestión del comentario y ver por lo menos cuestiones que plantean cada una de las cuestiones analizadas en términos de los desafíos me parece que plantean un desafío que en las izquierdas latinoamericanas es clave que es esta tensión existente en una izquierda con una larga conceptualización economicista con fuerte raigambre marxista en muchos de los partidos de izquierda de América Latina donde las determinaciones económicas parecía que explicaban o que resolvían el conjunto de las desigualdades y esta tensión y debate planteada históricamente entre los partidos de izquierda entre que es la contradicción principal y que es la secundaria por lo tanto me parece que es sumamente importante también el repensar como el trabajo aporta también el desafío de pensar la articulación clase ver su género como un desafío sustantivo es bastante evidente también cuando hablamos de autonomía económica que hay también otras perspectivas y me parece que el artículo de Stephanie también contribuye en esa dirección muchísimo a cómo el empoderamiento de las mujeres indígenas debe reconocer también de parte de actores estatales pero también de los actores sociales la necesidad de esta contribución a esta legitimación de una nueva actoría social que no es nueva como actoría pero es nueva muchas veces en el reconocimiento y esto apela a ambos apela a la política pública de la perspectiva estatal también pero también de la perspectiva de los movimientos en la medida que los movimientos feministas también han tensado muchas veces fuertemente esto del lugar de del conjunto de discriminaciones que las desiguales formas de estar ubicadas las mujeres en la sociedad contribuyen a enriquecer una perspectiva que muchas veces también se la tensiona no justamente desde una perspectiva de sumatoria sino de una perspectiva que compite muchas veces por agendas y recursos entonces yo creo que aquí también hay una cuestión muy importante que se coloca como en el centro de debates que aquí los hemos vivido también aquí a lo largo del proceso que estamos viviendo en Claxo en estos días entonces en relación a esto de las autonomías vinculadas al empoderamiento estos dos comentarios el desafío articular mejor esta tensión en los debates clase versus género recuperar también una cuestión que a mí me parece que es sumamente importante que Nancy Frey se lo plantea con total claridad que es esto de bueno recuperarlo de la redistribución como un componente sustantivo de una política justa pero al mismo tiempo el reconocimiento como un componente central que si no articulamos ambos flaquean se debilitan y se licúan las políticas entonces esto es como cuestión que me disparan estas dos estos dos estos dos artículos en relación a la representación política y el análisis hecho en la representación política los comentarios me parece que fueron sumamente elocuentes en relación a las categorías utilizadas a las tipologías utilizadas y quiero en esto también decir que yo siento una centralidad a partir del artículo en no solo repensar los mecanismos en términos de resultados que me parece que esto es una cuestión que se da incorpora y aporta a la definición contra toda forma de discriminación que hace a Durban o sea se da tiene el gran potencial y además de toda la definición de discriminación de Durban decir bueno miramos las cosas también en términos de resultados por lo tanto me parece un acierto el tratar de pensar la participación política en términos de resultados y en esto la valoración de lo que ha ocurrido en la región en relación con los distintos mecanismos para las cuotas mecanismos que han tratado de impulsar la paridad con resultados muy desparejos si me desafía el trabajo mucho a pensar como al mismo tiempo que analizamos esta diversidad diversidad de modos de resolver los mecanismos de participación política de las mujeres en términos de resultados como también repensamos los partidos en términos de una nueva cultura donde integrar el concepto también de la paridad no sólo en términos del resultado proporcional sino la paridad como un principio ético de los partidos que incorpore de manera permanente en el conjunto de sus acciones y también el artículo nos desafía en este sentido porque deja planteado también esta necesidad de revisar qué pasa con la cultura de los partidos a la interna en relación al planteamiento sobre las maquinarias de género tema que comparto con ustedes que me apasiona porque además he sido parte del proceso que nosotras a veces identificamos como de oro de oro en el sentido nosotras lo identificamos así con el sea freire con Cecilia Pérez en Chile con un mecanismo de género con no me acuerdo el nombre de la Argentina que estaba en aquel momento Juliana Juliana de Tulio bueno fue un momento como muy impresionante de surgimiento de instalación de las políticas de género en la Comunidad Latina y de disputa que hoy parece más desdibujada pero que yo considero a las tres autoras les quiero enfatizar eso que es de gran oportunidad porque estamos igual en momentos en que también no es separada la maquinaria de género que se propone de otros debates que están planteados con mucha fuerza en la región y ahí también rescato la oportunidad del planteamiento y después voy a hacer algunos comentarios más en relación a esto también es evidente que en las políticas de aborto hay un desarrollo desigual y es evidente también que las políticas de aborto sin gobiernos de izquierda son como impensables en la región aunque son gobiernos de izquierda también en la región los que están combatiendo como en el caso de Nicaragua duramente entonces ayer me parece muy acertada también la caracterización entre los partidos de izquierda institucionalizados y la caracterización que se hace entre los distintos populismos y la desagregación que se hace en los trabajos sobre las características de los gobiernos populistas y en muchos casos también gobiernos populistas asociados a estados no laicos y me parece que en esto también un gran desafío para adelante en todo este debate que es cómo resignificamos el debate sobre la laicidad de una manera distinta también a la luz de los trabajos realizados por ustedes en realidad si yo tengo que decirles una cuestión como de carácter más general en términos de lo que pasa a partir de lo que ustedes han ilustrado allí con las izquierdas en la región a mí me parece que hay como algunas pistas que las presentó muy bien que las presentó muy bien tú y que en realidad es escaso lo que queda como comentario a partir de que hiciste una introducción que realmente me parece que fue como muy abarcativa de las cuestiones que disparan pero algunos apuntes nomás es real que la igualdad es real que la igualdad presenta avances diferenciados y que al mismo tiempo también se introducen en los trabajos cuestiones que pueden dar clave también de estas del porqué de estas diferenciaciones y me parece que esto es un hallazgo sumamente importante del conjunto de las investigaciones cuáles son las claves que creo que en definitiva se buscaba esto los trabajos que permitieron que permiten o no retrocesos y avanzos en términos de las agendas de igualdad en realidad cuando uno uno piensa que el acceso de las mujeres a recursos económicos mejoró en el conjunto de la región esto analizado y en esto también me parece que es como muy importante siempre saber que cuando hablamos del conjunto de los conjuntos de los países analizados hay países que empujan en esta dirección hacia arriba el promedio más que otros e igual nos pasa con participación política donde la presencia de Argentina de Bolivia da un aumento en términos de la proporcionalidad significativo para el resto de los países sin embargo en esto también asimetrías que persisten en relación al empoderamiento económico es clarísimo lo planteado en las diferencias que hay entre las mujeres sin hijos pequeños y las mujeres con hijos pequeños esto las que fueron madres de hijos pequeños con un componente muy importante de la desigualdad en el caso del análisis sobre el aborto también lo que pasa en Uruguay en Chile y la prohibición total en Nicaragua a mi esto me dispara una reflexión que no es solo sobre el nivel de institucionalización de las políticas públicas sino también lo quiero decir con total claridad es que lo caracterizamos como gobiernos de izquierda que no y esto era como una reflexión final pero la quiero colocar yo no puedo concebir de izquierda pero esa es una opinión personal no lo dice así el trabajo no puedo concebir un gobierno de izquierda que violente de manera sistemática los derechos de las mujeres no puedo concebir incluso un gobierno de izquierda que violente los movimientos indígenas no puedo concebir un gobierno de izquierda que sistemáticamente sea violatorio de los derechos humanos fundamentales y que los cuestione en relación incluso con argumentos poderosísimos en relación a los niveles de autonomía de esos países de las normativas internacionales colocando también ejes sumamente peligrosos en relación a la conceptualización de izquierda la izquierda latinoamericana es verdad que además de un componente ideológico ha demostrado y los trabajos esto me parece que aparece sumamente claro que no alcanza con una y yo diría supuesta ideología de izquierda en algunos casos porque en realidad yo creo que hay gobiernos en este momento que realmente yo los caracterizaba más como de neoliberales y no tengo ninguno en Pacho en la opinión personal Nicaragua es un gobierno a mi juicio neoliberal y sé que esto es un escándalo para muchos fue debatido fuertemente en toda la conferencia pero creo que también no está nada mal que cuando pensamos en resultados en términos de las investigaciones también nos obliguen a repensar de qué hablamos cuando hablamos y cómo caracterizamos las izquierdas en esto también me parece que ha habido una cuestión reinteresante también en los trabajos sobre participación política en tren de decir si las nuevas emergentes que surgen en términos de las representaciones políticas en investigaciones realizadas mucho antes también que recoge el trabajo qué pasa con las mujeres cuando ingresan a la política y esta cuestión de que cuando ingresan a la política es cierto que las mujeres son más amigables a las políticas de igualdad de género en general esto también es una cuestión muy importante pero ver también qué es lo que pasa con los partidos de izquierda en relación a las representaciones políticas de las mujeres y aquí una cuestión que también aparece para mí tensionada en varios de los trabajos que es el lugar de la movilización social las redes sociales en realidad yo siento cada vez más que en esta cuestión que dice Virginia Guzmán que a mí me gusta mucho como definición de la política pública que es este espacio privilegiado de articulación entre sociedad y Estado en realidad el lugar de los movimientos sociales de las redes sociales es evidente que cobra una importancia enorme y sin embargo no es parejo en las distintas dimensiones analizadas el movimiento feminista no ha sido el movilizador determinante del empoderamiento económico no lo ha sido y por lo tanto aquí también hay un desafío a la interna del movimiento feminista que para mí recogen estas investigaciones también de manera muy fuerte y que me parece bueno que las tomemos como tal en esto también un desafío de nosotras mismas y desde acá me coloco como feminista parte del movimiento amplio feminista de mujeres también tratar de identificar como y me parece que es un gran aporte de la investigación cómo son los tipos de partidos de izquierda y no hacer una generalización cuando hablamos de las izquierdas porque realmente yo siento que cuando hacemos la generalización abropelamos a los partidos en un lugar que en lugar de contribuir a encontrar como ahora damos a la interna de los estados y de los gobiernos nuestra y permeamos nuestra perspectiva de género muchas veces el colocarlos como a todos de manera igual por lo tanto me parece un aporte muy riguroso de la investigación esto de realmente diferenciar y en esto también factores que han sido como sumamente importantes en términos de las movilizaciones del tipo de movilización y del tipo de variables es evidente que también entre los gobiernos hay diferencias lo que el trabajo de Stephanie da pistas también muy importantes en esto porque en realidad así como en el caso de Evo lo ve en la movilización social como una oportunidad de fortalecer una base social para los cambios que se quiere proponer es clarísimo que en el caso de Ecuador y bueno y hay expresiones muy importantes que hemos conocido que abonan en ese sentido y la investigación también da la pistas de alguna manera aparece como una amenaza en el caso de Ecuador la movilización social por lo tanto también no obstante esto yo diría que y acá también problematizando que es ser de izquierda los partidos pueden tener distintos niveles de institucionalización distintos niveles distintos desarrollos en términos de construcción en las políticas públicas pero el lugar que dan en términos de la movilización social también me parece que debería de ser una caracterización de los partidos de izquierda en América Latina y un partido de izquierda que cierra la movilización social que la altura me parece que abona en un sentido absolutamente distinto de la concepción de los partidos de izquierda que creo que ojalá haya oportunidad de contribuir a desafiar y a incidir finalizo me resultó también muy interesante el trabajo en México sobre violencia las pistas que arroja este trabajo sobre lo que ocurre en gobiernos de izquierda y los diferentes comportamientos que los gobiernos de izquierda han tenido y aquí también tenemos conozco otros trabajos también hechos por Ana Laura en términos de análisis de lo que ha pasado con las políticas en relación a la violencia en la región y el trabajo de Cepal en esto muy importante y de Nancy de Nancy perdón 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 miré para ahí y nombré a de Nancy de Nancy lo último el último incluso lo utilicé en un curso un último trabajo tuyo en una clase que perdón son muchos nombres aquí presentes a mí me cuesta esto cada vez nos cuesta más los nombres entonces bueno decir que allí también me parece que hay una diferencia muy importante que está señalada en el trabajo también realizado en términos de la legislación y las garantías para la implementación de la legislación y aquí también el rol de los movimientos aparece en sustantivo y el nivel de profundización que tienen y el nivel de integralidad que tienen las leyes directamente vinculados a la movilización social mucho más que a lo estatal en estos casos estamos en un momento en el que a ver yo diría los parámetros de lo que es siniestro en la región se están moviendo aceleradamente estamos en un momento de una gran gravedad en términos de las amenazas a la democracia y por lo tanto me parece sumamente importante contribuir con estas investigaciones a debatir también sobre dónde colocamos la centralidad en quienes estamos tratando de contribuir a que la política en un sentido más amplio sea con un contenido mucho más profundamente emancipador y sin que abandone y por el contrario radicalice la redistribución integre también en los componentes de reconocimiento y emancipatorios un componente central en los análisis que hagamos y no tengo ninguna duda que esto con más tiempo compartiéndolo en nuestros países esta revista va a ser una contribución sustantiva en esta dirección a la reflexión gracias excelente cierre muchas gracias Carmen bueno la verdad que les agradecemos muchísimo a todas la participación me parece que como creo que como reflexión final me parece que este número nos aporta ideas yo les decía para pensarnos hacia atrás para pensarnos hacia adelante creo que este año que pasó desde que salió le da otra historicidad y nos carga de nuevas preguntas me parece que hay algo muy valioso en el diálogo de los trabajos que es ver como nos pensamos desde lo común desde las líneas comuns que nos pueden atravesar de América Latina como países capitalistas de qué modo el neoliberalismo nosotros nos está monteando en las políticas económicas nos está monteando nuestra relación con la igualdad nuestra relación con la libertad nos está monteando nuestras culturas políticas y nos está monteando nuestras subjetividades entonces me parece que pensar en cuáles son los modos posibles para proyectos progresistas llamemos de izquierdas centroizquierdas nos invita a la imaginación porque me parece que tenemos que hacer uso de lo que ha sido nuestra trayectoria histórica y esto que toda la evidencia que ustedes en los trabajos nos presentan acerca de cómo pensar a las instituciones y a estas instituciones que en materia de género no se licitaron es decir no fue la antigua pero lo cierto es que me parece que se avanzó en un proceso de institucionalización que esto se traduce en las vidas de la sociedad entonces en un momento de amenaza nos parece que esto tiene que ser un amortizaje y tienen que también desafiarnos acerca de cómo podemos contribuir desde la academia desde la distancia de distintos espacios a pensar esos espacios progresistas como decía Carmen en Mancindadín ¿no? Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todas las participaciones gracias gracias